Encubierta. Esta noche en Misión Encubierta. Uno de los dos sale muerto hoy en día. ¿Y aquí se limpia el pescado entonces? Sí. ¿Estas son las letras de tiburón? ¿Las letras de tiburón, sí? ¿Esto qué es? Costiones. Costiones. Pero esta está vieja ya, parece, ¿no? Como de arriba. Tienen los ojos, ¿se ve? Todo deteriorado con infecciones, con hongos. Si hubiera una investigación, caerían varios. ¿Usted se comería ese pescado que nosotros tratamos de analizar? Ni por broma. Ni por broma. No, no, arranque. ¿A quién? Arranque. No vuelven a la huesta, no a la disposición de los ojos. ¿Qué me estáis haciendo? ¿Algo se tomaron? ¡Investiguen bien la hua para los dos lados! Algo huele mal en el terminal pesquero metropolitano. ¡Investiguen bien la hua para los dos lados! Estoy ingresando al terminal pesquero metropolitano. El centro más grande de distribución de pescados y mariscos de Chile. Llevo casi un año investigando este lugar. Tratando de pasar inadvertido. Esta es una entrevista que me concedió una persona que trabaja aquí. No quiere hablar en cámara, por temor a represalias. Me cuenta cómo una discusión ocurrida el verano pasado terminó abriendo una verdadera caja de Pandora. Estaban dos muchachos peleando por unas colvinas que habían sido decomisadas por Serna Pesca. Y uno de los que trabajaba en el terminal pesquero le dio un corte al joven. Al otro día fue a cobrar venganza y dijo uno de los dos, sale muerto hoy día. Cumpliendo su promesa, la pelea termina en un brutal asesinato. Con dos disparos en el pecho, el cargador Héctor Bustos Puentes, de 58 años, muere en los estacionamientos del terminal. La noticia del homicidio se difunde rápidamente. Este nivel de violencia era inédito al interior del terminal. Hasta ahora. Los periodistas preguntan por el motivo de la disputa. Algunos comerciantes minimizan las razones de la pelea mortal. Y rechazan la presencia de la prensa, llegando incluso a la exaltación. ¿Qué es lo que hay que investigar bien? ¿Qué secretos se esconden en el terminal pesquero metropolitano? Pronto descubriré que este hecho es solo la punta del iceberg de un problema mucho más serio... ...y que pone en riesgo la salud de quienes consumen productos provenientes de este establecimiento. Pero, esos días de febrero, mi investigación estaba recién comenzando. Aunque el asesinato de Bustos causó conmoción en la prensa local, casi todos los medios hablaron de rencillas de índole laboral y territorial. Pero, hay algo que no me calza. Y la misma persona que fue testigo de la riña me entrega una información que cambiará radicalmente esta historia. Las corpinas no están con sus papeles en reglas. El Cernapesca, al fiscalizarla, se percató y la decomisó. Los productos que son decomisados por el Cernapesca, a veces los sacan para revenderlos en el mismo terminal pesquero. ¿Será verdad que en el terminal pesquero se vende pescado decomisado? Por protocolo, el pescado decomisado debería ser retirado del lugar por funcionarios del Servicio Nacional de Pesca. Según mi entrevistado, esto no siempre ocurre. Y esta no es ni la única, ni la más grave de las irregularidades que aquí se estarían cometiendo. Todo deteriorado con infecciones, con hongos en las paredes. Se habían visto ratones. Hay muchos animales, muchos gatos que quedan peñados. Y así se llena de animales. Yo creo que si hubiera una investigación, caerían varios. Si quiero investigar los problemas de violencia y los cuestionamientos de higiene y reglamentarios que se denuncian, tengo que buscar una manera para ganarme la confianza de quienes habitan este micromundo. El terminal pesquero metropolitano es el principal centro de distribución de pescados y mariscos en Chile. Al año se transan 41.000 toneladas de pescados, equivalentes al 60% de lo que consumen todos los chilenos. Aquí se abastecen restaurantes, puestos en ferias libres e incluso algunas caletas de pueblos costeros, desde la cuarta hasta la sexta región. Esta es una fecha especial. Es el fin de semana que más productos del mar se comercializan. Si al año los chilenos consumen 7 kilos de pescados y mariscos, solo en estos días se puede llegar a consumir la mitad del volumen anual. Noto que la entrada del terminal está resguardada por carabineros. Y que cada uno de los camiones que trata de ingresar es revisado por un funcionario del Servicio Nacional de Pesca. Será siempre así. Para infiltrarme, he preparado una fachada. Simularé ser un comprador de pescado al por mayor. Invento una empresa ficticia, con nombre, logo y tarjetas de presentación. Como el flamante dueño de La Costa Nostra, vengo a comprar mis primeros kilos de pescado para distribuir en Santiago, en esta fecha clave. Quiero saber qué me ofrecen. Entrar donde no acceden los clientes comunes. Observar en primera persona cómo opera la cadena de distribución y conservación. ¿Cómo se transportan los pescados y mariscos? ¿Cómo se conservan? ¿Quién y en qué condiciones se faenan para venderlos al público? ¿Se cumplen las medidas sanitarias para proteger nuestra salud? ¿Con quién me encontraré? Al poco rato, me topo con el amugre. Con productos malolientes y restos en putrefacción. A este vendedor lo llaman Juan Bolao. Me han dicho que es uno de los comerciantes más antiguos y más polémicos. ¿Cómo estás Juan? Bien, ¿cómo paro ahí? Oye, ¿cuánto es de la reina? ¿Tú quieres para falla? Sí, ¿vó? A dos ocho. ¿A dos ocho? Sí. Ya. Por caja. Por caja, ya. ¿Me voy a guardar 200 millones? ¿Este ya? ¿Cuándo se llegó esa? Esta es la del sábado, compadre. La del sábado, ya. Que a seis días aquí está lo en la talla. Del sábado pasado. Hace casi ya una semana que está almacenado en este lugar. Pero no me dice cuánto antes fue capturado. Este pescado podría estar descomponiéndose. ¿Pero todos tenemos la misma? No, si todos estamos vendiendo la misma. Estoy, 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 estoy viendo el sábado. ¿Será verdad lo que me indica Juan? ¿Todos los comerciantes están vendiendo pescado en viejo? Cuesta creerlo. El reglamento de los alimentos establece que pescado fresco es aquel que fue capturado recientemente. Aunque no especifica los días, sí señala que se debe mantener a una temperatura máxima de cinco grados. Si no, arriesga a descomponerse a la brevedad. Y las bacterias en su intestino podrían provocar intoxicaciones severas. Mientras antes se consuma, menos riesgo de daño, a no ser que se congele o se mantenga en una buena cadena de frío. Es decir, que la temperatura del producto esté siempre entre cero y cinco grados. En el caso de Juan Bolao, ninguna de las dos condiciones se cumpliría. Yo vendo puro pescado fresco, así que cuando viene el pescado, lo que me quede yo con hielo, con alto de hielo. El pescado se puede guardar fresco, fresco, diez días. ¿Diez días? Diez días, sí. Fresquito, fresquito, con puro hielo nomás y un poquito de frío nomás. Ya. Pero al hielo. ¿Diez días? Según los expertos, si el pescado fresco ha sido bien refrigerado, se puede consumir hasta siete días después de que se capture. Pero no diez. Debería tomar muestras y mandarlas a analizar. Mientras tanto, recorro los pasillos y me pregunto, ¿quién vela para que estos productos mantengan la cadena de frío y no sean un riesgo para los consumidores? A la espera de que preparen mi pedido, descubro que las reinetas que he comprado están siendo lavadas con una manguera. Luego de mojarlas, el hombre las tira al suelo, que está sucio y maloliente. Y las sigue mangueriendo. Cuando estos pescados están pasados, les sale una especie de secreción en las branquias. Al lavarlas, eliminan los restos y las hacen parecer más lozanas. Mantengo mi fachado. Me voy con 50 kilos de reineta en mi camioneta. Y fundadas dudas sobre su calidad. Tengo mucho que investigar, partiendo por entender cómo es el funcionamiento del terminal pesquero metropolitano. Y quién fiscaliza la calidad del producto que venden los comerciantes. Este es un día común y corriente de una semana cualquiera. El flujo de clientes es mucho menor que en Semana Santa. No se ven carabineros. En la espera descubro algo extraño. En vez de ingresar por el acceso habitual, estos camiones lo hacen por la salida. Veo que al menos un 25% de los que entran al terminal pasa por aquí. Llego a contar 5 por noche, en un registro de 4 días en diferentes semanas. Lo hacen en el horario en que habitualmente se abastece el terminal. Entre las 3 y las 5 de la mañana, antes de la llegada de los clientes. Sospecho que esos camiones vienen cargados de mercadería. Además de saltarse el pago de la entrada, descubro que varios otros evitan la fiscalización de Cerna Pesca. El pescado que ingresa al terminal debería venir con una adecuada cadena de frío. Y también con la denominada visación. Un documento que certifique que fue extraído dentro de la cuota autorizada. El encargado de exigir este papel es Cerna Pesca. Pero no existe un protocolo que regule cómo deben fiscalizar. A diferencia de lo que ocurría en Semana Santa, los funcionarios pueden o no revisar la totalidad de los vehículos. Y pueden o no entrar al acoplado para comprobar que lo que dice el documento corresponda a la carga. A esta revisión selectiva y poco acuciosa, se suman esos camiones que entran por la salida y cuyo cargamento nadie inspecciona. A la violencia que conocí en un principio y a la venta de pescado de dudosa calidad, se suma ahora una inquietud. ¿Es adecuado el control del pescado que entra a este centro de distribución? ¿Nos garantiza que se cumple la cadena de frío y las cuotas de pesca? Con cada paso que doy, me encuentro con una nueva sorpresa. ¿Qué oculta el negocio del pescado en el terminal pesquero metropolitano? Para poder avanzar en esta misión encubierta, tengo que hacer contacto con Juan Bolao, el vendedor de los pescados de seis días que conocí en Semana Santa. El hombre se llama Juan Raúl Silva Galdámez. Tiene 53 años y antecedentes policiales. El último, del 2015, por amenazas simples contra persona y propiedad. Trabaja aquí desde los 12 años. Comenzó junto a su padre y ahora ya tiene dos sociedades, varios camiones a su nombre. Y maneja este Mustang, que está a nombre de su hijo, de 16 años. Hoy es uno de los proveedores medianos en el sector mayorista del terminal. Me interesa contactarlo porque varias fuentes me han asegurado que su negocio funciona de manera irregular. Y sigue siendo negocio. Nunca te va a dar una guía. Todo es así como a los compadres. Tú los compras y te los llevas los productos así nomás. Si te pillas servicio impuesto interno, si te pillas en la pesca, no vas a tener ningún papel si los compras a él. Como comprador mayorista, no logré avanzar en más detalles. Debo parecer un pez más gordo. Y la fachada de un empresario dispuesto a gastar grandes cantidades de dinero, me dará la oportunidad de conocer los pormenores del negocio. Ahora, seré un inversionista con redes internacionales para comercializar en Europa productos del mar. ¿Aló, don Juan? Llamo a Juan Bolao para que hagamos negocios. Quería ver si la posibilidad es juntarme contigo. Yo estoy aquí iniciando unos negocios aquí en Chile. ¿Y ahora traigo pescado, por si quieres pescado? ¿Tengo reineta y algo con cola? Sí, yo necesito algo más que pescado, porque necesito también guardar, necesito naves, necesito transporte, varias cosas. Si querías venir mañana, sería lo ideal, porque me llegan 3.000 kilos de faimetas y me llegan 150 kilos de colvinas. Gracias por ver el video. Llego al terminal de madrugada. A esta hora es cuando se hacen la mayoría de las grandes transacciones. Juan me está esperando. ¿Esto sí que es ambiente de...? Este es mi puesto, el local 90. Llegaron reñera y colvinas. ¿Esto está saliendo ahora ahí? Está saliendo chica y grande. ¿Y esta se llegó hoy? Sí, recién. Llegaron 3.000 y tantos kilos y unas colvinas. Y loco, te vamos a echar, te como están. No, pero fenomenal. Aquí se llena el puesto. Pero ya no empiezan a llegar a las 5 y media. Le hago una oferta irresistible. Le digo que quiero comprar una gran cantidad de pescado en el sur y pagarle a él para que lo almacene en el terminal. Una propuesta millonaria. La estrategia funciona. Le pregunto cómo debo adquirir el pescado. Asegura que él me lo puede conseguir a muy buen precio. Para seguir negociando, Juan me lleva afuera, a la oscuridad de los estacionamientos. Si logro convencerlo de que soy un buen socio, podré acceder a sus secretos. ¿Cómo consigue ese pescado más barato? O si viola las cuotas de pesca para obtener los volúmenes que le pido. Y saber cómo almacena y conserva el pescado. Lentamente me revelará su estrategia para abaratar los costos de su mercadería. Hay que comprar pescado visado, no visado porque si un día lo vienen a controlar, ahí mismo han de aguantar el pescado. Tienen que tener papeles para que demuestren bien. ¿Y podemos conseguir esos papeles? Sí, tenemos que comprar pescado con visación y no con visación para que los bajen en prensa. ¿Quién va a saber de dónde viene el lloro? En pescado no tiene el nombre. Pero pescado son iguales. ¿Entonces compras visado o no visado para...? Claro, la pura es que compras visado y después compras todo barato, 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 barato. Vale, vale, vale. ¿Pero eso se hace una vez al medio, dices tú? Claro, una buena vez que lo... O por último, distrae de 8.000 kilos, se viene con 1.000 kilos visado y 2.500 kilos así lo mismo. Claro como el agua. El pescado ilegal es más barato y por eso mismo mejor negocio. Para evitar problemas, compra un poco de pescado legal, que es más caro. Pero con esos documentos puede justificar toda la mercadería extra que proviene de la ilegalidad. ¿Cómo lo hacen para entrar la carga irregular al terminal? No hay problema ahí, si yo los conozco a todos. Hay el movimiento del cala para el tiro. No hay problema, no. Ahí mandamos todos los otros. Es que hacerle el kit normal o senda pesca, no, y entramos al tiro. Los guardias abren la puesta, que se ven la... Los guardias están todos... A disposición de los otros. Ahora entiendo por qué los camiones ingresaban por la salida. Si es cierto lo que dice Juan Bolao, vendrían con pescado ilegal. Y los guardias del terminal les avisarían cuándo pueden entrar. Son luchadores, los que lo hacen toda la mañana los otros, para que entremos viola para adentro. Están los guardias ahí, a los guardias, cuando se meten para adentro, los que en la pesca tienen una oficina. Y los guardias están en Pascual, se colocan a controlar los vehículos que van pasando, los que entran. Entonces cuando los guardias se meten para adentro, los guardias abren la puerta, para adentro, ahí cada uno se mete cayendo. Esa es la comuna que hay. Esa es toda la guapa. No puedes estar con los pacos decididos, los guardias metidos ahí, pero hay que esperar que se vayan, no van a poner. Según Cernapesca, los montos transados en pesca ilegal en Chile superan los 260 millones de dólares anuales. En el mundo, según la FAO, el mercado es tan lucrativo como la venta de armas o de drogas. Si lo que Juan Silva dice es verdad, me pregunto si la administración del terminal pesquero de Santiago sabe de estas irregularidades. ¿Las avala? ¿Las permite? ¿Sabe Cernapesca que hay formas muy simples de evadir su control? La promulgación de la cuestionada Ley de Pesca del 2013 trajo consigo violentas manifestaciones en todo el país, incluido el terminal. ¡Vamos! 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 Bueno el retorno que se arriesga a transportarlo sin papeles! ¿Cuál es el peligro de fiscalización? ¿Dónde es? ¿Ahí en la caleta no? En la carretera, no. Se paran en los peajes. No. Ahí se paran los pagos con el Cernapesca. Todos los cabros que vienen de acá de luego con la pesca vienen todos a la mano. Sí, caídos a esperarlos, ¿no? Pero nunca los pillan porque siempre viene un auto de adelante. No. Un auto de adelante saliendo y están los hueones nuevos. ¡Ahora son picados! En distintos puntos de la Ruta 5 se instala Cernapesca para revisar la carga de los camiones que transportan pescado. Pero Juan Bolao me explica cómo se saltan esos controles. Si no hay que ver un vehículo de adelante, si no hay que verlo cuidando todo el camino de acá, no hay ningún problema. Cuando llegan al terminal entran por la salida y se acabaron los riesgos. Pero comercializar pescado sin visación no es la única irregularidad que detecté en el terminal pesquero. Nuevamente, Juan Bolao me lleva a conversar afuera, a los estacionamientos. Juan me explica que para almacenar la mercadería no vale la pena arrendar a la administración un espacio para instalar un contenedor refrigerado. En el terminal pesquero a los containers les cobran 900 mil pesos mensuales por el asunto de la electricidad que ocupa. O sea, sale terrible caro tener un container ahí. Los contenedores garantizan la cadena de frío, pero aumentan los costos. Juan también sabe cómo evitarlo. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer y se puede gastar plata en la pura. Por ejemplo, comprarse un camión viejo, grande, que tenga frío también y pagáis una pura vez nomás y lo dejáis encarcelado ahí, lo ocupáis tú nomás. Según él, esta es una práctica habitual entre algunos locatarios. Hay otros camiones por aquí que son usados, tienen frío y quedamos re... ¿Qué hay con uno de esos? Juan me muestra cómo él mismo ocupa este método para almacenar sus pescados y mariscos. Oye, ¿y esto es lo que tú me decías que necesitamos...? Hay que tener que repartir. Perfecto. ¡Pura mesa nomás! Bien limpiacita la maquita y ahí venden hielo, venden de todo, ¿verdad? Todo lo que puede, de hecho, el hielo y el pescado se mantienen bien con hielo, ¿verdad? Ya. Porque las cámaras, ¿cómo que el pescado lo quema? Entonces con hielito se mantiene... Al mantener el pescado en estos camiones, no pagan arriendo y usan los estacionamientos públicos del terminal. Pero los vehículos que me muestra Juan no cuentan con un sistema de enfriamiento eléctrico. Me explica que refrigeran el producto con hielo tipo escarcha esparcido sobre las cajas. Una modalidad que, según los expertos, no garantiza que se mantenga una buena cadena de frío por un periodo prolongado. Pasadas varias horas, el pescado podría sobrepasar el rango de temperatura entre los 0 y 4 grados, poniendo en riesgo la salud de quien los consuma. Juan me asegura que él mismo se encargará de que a mí nadie me moleste. Y aquí vamos a colocar el camión tuyo, ¿eh? ¿Aquí mismo? Aquí. Ah. ¿Qué te voy a pasar aquí? Sí, yo voy a ocupar el lado del lado. Vale, vale. Según la Asociación de Industriales Pesqueros, la entrada en vigencia de la ley de pesca significó un aumento sostenido del pescado ilegal, que se está comercializando actualmente. Siete familias de Chile representan, tienen cuatro empresas que dominan todo el comercio pesquero, que representa el 76% de todo el movimiento de pesca acá en Chile. Y a nosotros nos dejan las migajas en pescado, en visación en las playas, y después nos tratan como delincuentes. La explicación estaría en que los pescadores artesanales se pasan del límite que les asignaron. Y como ese pescado no tiene visación, lo venden más barato. Esto se convertiría en un incentivo para algunos comerciantes, que preferirían comprar por debajo del precio estándar. Para conocer el proceso de manipulación, le pido a Juan Bolao que me muestre la sala donde se filetea el producto. Sé que en el terminal pesquero hay espacios destinados a la faena, donde se descaman, les cortan las cabezas y colas, y los dejan listos para la venta. Vamos a echarlo a la vida y a la mano. No estoy preparado para lo que veo y vuelo en esta sala. No puedo evitar el asco. La infraestructura está en piscicostado. La manguera no funciona. ¿Qué es lo que hay que arreglar? Hay que tener esa manguera para que tengan agua a parte. ¿Por qué no han hecho eso? Ahí tira la venta y tira la venta. ¿Ya? No cuesta nada. Pues yo tengo acá. ¿Ya? ¿Apando? Y hay que mandar a poner los azulejos ahí, esos cabos donde están ahí al lado. Y yo creo que... A ver, espere. Claro, esta parte está un poco... Está, está un poco. ¿Cómo? El azulejo no, porque es la rotación que corresponde. Y hay en pigrasa, hay que salir en pigrasa, eso va a llevar a un muro. ¿Hay un asesino más? Sí. Ya. Y aquí hay que sacar, aquí hay, aquí, estos, arreglar estos azulejos. ¿Cuántos serán todos estos? Eso y eso que están ahí. No veo medidas higiénicas para manipular productos tan delicados como pescados y mariscos. En los azulejos crece el moho, la basura se acumula en los rincones, y conviven productos supuestamente frescos con otros en evidente putrefacción, como estos rostiones y otros restos. ¿Estas son aletas de tiburón? Aletas de tiburón, si no, no había que cambiar. Aquí hay más tensión, oiga, oiga, ahora con más tensión, a ver si me iban a hacer esto. ¿Ya? No, igual yo les compro eso, pero con mis instalados. ¿Porque aquí la mantención debería arreglarte estas cosas? Pero no lo hacen. No lo hacen. No lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Si ustedes pagan por esto. ¿Esto qué es? Cuestiones. Cuestiones. Esparcidos por todos lados veo trozos de pescados y mariscos. La higiene es inexistente. ¿Y se lo han limpiado? No. No se los tiene mariscos en la parte. No, igual. Yo no. Pero esta está vieja ya, parece, ¿no? Sí. Esta está, mira, mira el estado de este pescado. Está... Está bien. Pasaba este pescadito, parece. No, igual. Vale. Pero para ti, claro. Ya, don Raúl. ¿Estamos listos entonces? Muchas gracias. Vamos, entonces. Salgo con una sensación nauseabunda de la sala de fileteo. Las aletas de tiburón no están refrigeradas. Tampoco los ostiones y las merluzas se veían descompuestas. Lo peor es lo que dijo el operador, que se venden igual. Algo parece podrirse en el terminal pesquero metropolitano. Uno, hay comerciantes que ingresan pescado ilegal y serían ayudados por los guardias, según me dijo Juan Bolao. Dos, lo almacenan por varios días en camiones sin congelar. Y tres, uno de los lugares en donde se procesan pescados y mariscos está inmundo. ¿Estarán al tanto las autoridades de esta precaria situación sanitaria? Uso mi nueva identidad como empresario pesquero para ingresar al terminal durante varias semanas. Me muevo con soltura por los pasillos. Nadie sospecha que estoy investigando. Ya están acostumbrados a mi presencia. El que no se acostumbra a algunas cosas soy yo. Partiendo por el mal olor. En los lugares en donde se manipulan los productos hay hongos y suciedad. Pero lo peor es constatar que en varios de los locales se vende pescado añijo. No está tan bonito. No. Está más de la cuchufeta. ¿Qué dice? No, no, la rancio. ¿A qué? A rancio. A 2002 y la gran de 2008. ¿No me voy a poner bien lucuitas así? No, no es fresca así, compañero. No está mal, tiene días, pero no es fresca fresca a la hora. Igual no está mala, pero no es nada. Es mediados de agosto. Ha pasado un mes desde que Juan me recibió en el terminal. Por la confianza que ya me tienen y por ser un comprador al por mayor, los locatarios no me ocultan la falta de frescura del pescado. Al contrario, me lo venden más barato con tal de que me lo lleve. ¿A cuánto tiene la reina de Davidu? Era la norma. Cuesta creer que esta insalubridad sea la norma. Y esto se convierte en una parte central de mi investigación. Llevo 11 meses indagando y recopilando documentos. Decretos, sumarios, auditorías. Una compilación de muchas investigaciones que se han hecho en los últimos cinco años sobre el terminal pesquero. Y compruebo que Juan Bolao no es el único involucrado en malas prácticas. El 2012, la Subsecretaría de Pesca solicitó una auditoría a una reconocida empresa española. Ya en ese año, se detectaron varias de las falencias que yo he registrado como infiltrado. Incluida, la absoluta carencia y déficit de almacenamiento de frío. Adjuntando fotos, el informe asegura que no existen evidencias de la implementación de un programa de control oficial de inocuidad de los pescados y mariscos frescos. Insólitamente, seguiría ocurriendo lo mismo, cinco años después. Según consta en este otro oficio, todos estos antecedentes están en manos de la ministra de salud, Carmen Castillo. En este documento firmado por ella, se adjunta el detalle de las sanciones sanitarias al terminal pesquero metropolitano durante el 2015 y 2016. En total, 15 subarios, originados principalmente por deficiencias sanitarias en el retiro de desechos, en el manejo de riles, en el control de plagas y otras falencias. Este mismo documento acredita que las multas ascienden a un total de 800 UTM, algo así como 37 millones de pesos, que no fueron pagadas por el infractor. Y por eso se derivaron al Consejo de Defensa del Estado. Con frustración, constato que en este lugar, que distribuye pescados frescos a gran parte del país, se acumulan los sumarios y multas impagas. Y al parecer, todo sigue igual. Pido una entrevista a la ministra de salud, Carmen Castillo. Es ella quien aparece firmando el documento, que adjunta los sumarios sanitarios expuestos en mi investigación. Pero pese a mi insistencia, la ministra no accedió a dar la entrevista. Me derivó al Ceremi de Salud Metropolitano, Carlos Aranda, quien tampoco aceptó hablar en persona. Y en su lugar, me recibió uno de los fiscalizadores de alimentos de la Ceremi de Salud. Sandro Villanueva. ¿Se puede garantizar que el pescado que se comercializa en la comunidad pesquera puede comerse sin riesgo? Nosotros como autoridad sanitaria, tenemos turno de fiscalización permanente en este establecimiento. Efectuamos la fiscalización tanto de la procedencia, del almacenamiento e distribución de los productos del mar. No solamente de los pescados. Verificando que reúnan las condiciones de aptitud para consumo humano. Le muestro las imágenes que grabé cuando estaba infiltrado en la sala de fileteo. Cuando se han detectado estas malas prácticas, estos productos son decomisados. ¿Ya? Y desnaturalizados. Es así que a la fecha, el año 2016, se decomisaron más de 260 toneladas de productos. Y hasta la fecha llevamos más de 100 toneladas. ¿Estás fiscalizando todo el rato? Quizás no todo el rato, ¿ya? Porque tenemos dentro de estas funciones. Pero al menos se hace una visita y cuando se detectan estas irregularidades, ¿ya? Se efectúa el decomiso de los productos. A decir, la Ceremi, en esos 121 locales, que son todos los del local mayorista, certifica que el pescado que se vende es apto para el consumo humano. Al momento de la fiscalización no está así. Villanueva asegura que en cada turno hay dos fiscalizadores rondando el terminal. Pero de todas las madrugadas en que yo fui, nunca me encontré con ellos. ¿No faltan fiscalizadores en el terminal pesquero, usted cree? Habría que evaluarlo. Yo creo que en virtud del reportaje, quizás vamos a tomar alguna golosia. La mejor forma de comprobar si el pescado que comercializan los mayoristas en el terminal pesquero metropolitano está en condiciones de ser consumido, sin riesgos para la salud, es tomando muestras. Para esto le pido ayuda al Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile. Conocida como INTA, esta institución suele realizar pruebas de laboratorio para certificar la calidad de muchos de los productos que consumen los chilenos. Me enseñan cómo tomar las muestras de manera adecuada y me pasan coolers, ice packs y bolsas estériles. Vuelvo a infiltrarme en el terminal. Esta vez, mi misión es comprar las unidades de pescado que llevaré al laboratorio. Para reducir el margen de error de los resultados, tomaré 10 muestras durante una semana de corrido. Serán de conveniencia que, a diferencia de las muestras estadísticas, ayudarán a dilucidar si la salubridad es o no preocupante y si merece una mayor atención de las autoridades de salud. He cumplido al pie de la letra las instrucciones. Las muestras están siendo analizadas en el INTA. Lo que busco es saber si el pescado que compré como una persona común y corriente en el terminal está en condiciones de ser consumido por las personas. En un mes, me entregarán los resultados. ¿Quién es el responsable de la administración del terminal y, eventualmente, de permitir la existencia de todas las faltas e irregularidades que he registrado? Para responder esta pregunta, hay que remontarse en la historia. Más de 37 años de historia se acumularon en el antiguo terminal de Ricardo Cámez. Hace 30 años, el terminal pesquero metropolitano se encontraba en la comuna de Santiago, en Balmaceda, con Bulnes. En 1996, el gobierno japonés le donó al Ministerio de Bienes Nacionales este terreno de 5 hectáreas para que se construyera un nuevo y moderno establecimiento. En septiembre del 2003, ese ministerio adjudicó a través de un contrato de concesión gratuita la administración del terminal a la Fundación Mercamar, creada solo para estos efectos. El documento es firmado por el entonces subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval y el Ceremi de Bienes Nacionales, Germán Venegas. Por un año, la administración estuvo a cargo de la Fundación Mercamar. Pero, en junio de 2004, la Fundación licitó la administración a un único oferente, comercial Padre Tadeo S.A. Hoy, Sociedad Administradora del Terminal Pesquero Metropolitano. Regreso, y por última vez, al terminal. Sé que los días martes se celebran las reuniones de directorio de la Sociedad Administradora. Vengo a pedir una entrevista al gerente general, David Valenzuela. Quiero preguntarle por la revelación de Juan Bolao, involucrando a los guardias en la entrada irregular de los camiones. Y también por las deficiencias sanitarias y los sumarios impagos. Vengo, en definitiva, a preguntar por la responsabilidad que les compete por todo lo que he registrado al interior del terminal y cuya gravedad es ratificada por múltiples documentos y sanciones. Sin embargo, ni Valenzuela, ni Juan Manuel Rey, que hasta 2011 era uno de los representantes legales de comercial Padre Tadeo S.A., responde mi solicitud. Pero el deber de exigirle a la administración que haga un buen trabajo recae en la Fundación Mercamar. Trato de investigar cuántos recursos reciben y cómo los gastan, dónde operan, y cada cuánto tiempo se reúne el consejo directivo. Pero se me hace imposible acceder a esa información. Ante esta falta de transparencia, le pido orientación a mi asesor legal. Veamos la página web, qué es lo que nos encontramos. Por lo menos en una primera lectura no tenemos que haya una página web de la Fundación que señala. El consejo directivo de Mercamar está integrado por nueve miembros, de los cuales cinco son funcionarios públicos. El presidente es el subsecretario de Pesca, cargo que hoy ostenta Pablo Verazaluce. Pero no hay dónde buscar más información. Es relevante por el giro que tiene esta Fundación, por el gobierno corporativo que tiene y por la responsabilidad política también que tiene. Le pido una entrevista al subsecretario de Pesca, pero no acepta hablar en cámara. Y en su lugar, me envía un comunicado en el que asegura que la Fundación ha coordinado acciones para aumentar la fiscalización. Para mayores detalles, me deriva a quien ya entrevisté, Sandro Villanueva, de la Seremi de Salud, o a José Miguel Burgos, director nacional de Cernapesca. Antes de entrar a su oficina, reviso un documento interno firmado por el director metropolitano de Cernapesca. En él se repiten muchas de las denuncias que he presentado en esta investigación. Pero la más importante de todas, Cernapesca afirma que existe una connivencia entre quienes venden pescado ilegal y personal de seguridad de la administración del Terminal Pesquero Metropolitano. Ustedes, como Seremi de Salud, están en conocimiento de que en el Terminal Pesquero se vende pescado sin visación. Sí, de hecho es uno de los puntos más importantes de control que tenemos en la actividad completa. Lo que nos pasa es que las ventas se trasladan a sitios cercanos y de alguna u otra manera uno aprieta el globo acá y se empieza a aparecer en otros sectores. ¿Saben cómo entra el pescado? Hablando ahora solo de la parte del Terminal, digamos. Sí, bueno, ahí hay irregularidades desde el punto de vista, por ejemplo, de ingresos por lugares no habilitados que es lo más frecuente. La única forma de controlarlo ahí es con presencia policial. Sin presencia policial no hay forma de poder detener estos vehículos. Nosotros hemos tenido funcionarios que han intentado abordar esto y que prácticamente han sido arrollados. Hay un documento de Sanapesca y en ese documento hay una frase que resume todo esto que dice la actual administración del Terminal Pesquero facilita en forma tragante a través de su personal, de su unidad el ingreso de recursos ilegales al Terminal Pesquero lo que implica, seguro lo que aquí dice una asociación ilícita. ¿De ese documento? Así es. ¿Qué pasó con eso? Acá hay toda una estructura que lo que tiende es a corromper los sistemas. Tuvimos una sesión especial del Consejo de Administración donde se expusieron todas las irregularidades y como respuesta el administrador nos dijo que iba a solucionar pero las prácticas siguen y en definitiva el problema no se resuelve. El documento de Sanapesca es explícito en señalar que a diario se enfrentan con situaciones que vulneran peligrosamente la norma sanitaria con el consiguiente riesgo para la población. A esto se suma la falta de personal del servicio de salud la presencia de organizaciones delincuenciales y la facilitación flagrante por parte de la administración a través de sus guardias del ingreso del pescado ilegal. Todo lo anterior es conocido por los servicios pertinentes pero todo sigue igual. Mientras tanto los chilenos continuamos comiendo los productos que se comercializan aquí aunque una parte de su origen sea ilegal y otra esté en malas condiciones. A fines de septiembre me llaman del INTA los análisis de las 10 muestras de pescado que compré en el terminal están listos. Los resultados son peor de lo esperado. De los 10 pescados que se analizaron 6 ¿no es cierto? Tenían índices alterados alteraciones organolépticas claramente visibles. Por ejemplo algunos de los datos piel opaca piel suave o blanda claramente mal olor y branquias parias todos indicadores de alteración. tres de cinco muestras que tenían los títulos los valores por sobre lo que indica el reglamento sanitario. Hubo recuentos de aeromesófilos que es uno de los parámetros que se usa como indicador que estaban alterados. esos son microorganismos que se multiplican a temperaturas de 20 o más grados. ¿Qué significa eso? Que de algún modo ese producto en algún momento no sabemos por cuánto tiempo estuvo esa temperatura. ¿Qué significan estos resultados en términos del manejo del producto? Se perdió la cadena de frío y eso hizo que el pescado tomara todas estas condiciones que son inapropiadas para el consumo. En dos de las diez muestras los coliformes fecales y la Echerichia coli superaron las tres unidades formadoras de colonias por gramo. ¿Usted se comería ese pescado que nosotros trajimos analizar? Ni por broma ni por broma no se puede no apta para el consumo. ¿Los resultados darían para ser como una emergencia sanitaria? Es decir eso depende ya más de las autoridades de salud pública en Chile. Lo que sí sé es que hay que controlar. con toda esta información llegó a la conclusión de que control es lo que menos hay en el terminal. La propia intendencia de Santiago estuvo más de un año investigando y denunció estas mismas situaciones en marzo del 2016. Pero no lograron cambiar nada. ¿Qué tan grave es la situación del terminal pesquero? Yo creo que es bastante grave. Primero porque todo el mundo sabe que hay mafias que funcionan dentro del terminal pesquero. Nosotros como intendencia ya hemos presentado seis querellas en un año por amenazas, por agresiones, por robo con violencia y hasta por un homicidio ocurrido en el ámbito del terminal pesquero. Segundo, las condiciones sanitarias claramente distan mucho de ser las óptimas. Ya han habido 18 sumarios sanitarios. Inclusive se han derivado los antecedentes de la fiscalía. Y tercero, porque nadie sabe bien quién es el dueño. Hay una fundación que entregó esta concesión a un concesionario, pero claramente el concesionario no ha estado a la altura del mandato que se le dio. En consecuencia, al menos yo como intendente que me ha tocado estar de cerca monitoreando este tema, creo que llegó el momento de poner el cascabel al gato. Aquí hay que caducar esta concesión e intervenir el terminal pesquero para que se administre como corresponde, con respeto a la legalidad, con respeto a las personas y con respeto a la salud pública de todos los anteguinos. Personalmente todo lo que he visto y conocido me causa mucha tristeza. A mí me gusta mucho comer pescado, es sabroso y saludable. No quiero dejar de consumirlo. Pero ¿cómo puedo asegurarme de que estará fresco y no me hará daño la salud? Existen varios proyectos e iniciativas que buscan defender y garantizar la calidad de los productos del mar. La ONG Oceana por ejemplo propone transparentar el origen de los pescados para que los consumidores sepamos dónde y cuándo fueron capturados. Este pedazo de carne que tú tienes acá tú te puedes dar cuenta que tiene un código de barra y también dice de dónde viene qué día se faenó digamos el vacuno y cuándo vente. Este pedazo de pescado que tú tienes acá no sabemos de dónde viene porque no tiene un código de barra y eso es lo que se llama trazabilidad y el problema que tiene eso es que no sabemos qué día fue faenado de dónde se pescó que siguió la cadena de frío y no sabemos si este pescado tiene 10 7 5 4 cuántos días tiene desde el día en que se sustrajo del mar. Hace muchos años a la carne en Chile tampoco se le exigía una trazabilidad desde que se hizo obligatoria mejoró considerablemente su calidad. La pesca tiene una ley en el Congreso que se está tramitando para tener este tipo de récord electrónico digamos. Las cajas se pueden poner estos códigos de barra que tú sepas por lo menos de dónde viene cómo se pescó y se siguió esa cadena de frío. A la espera de que esto se concrete le pido a Lisbeth Van Der Mer que me enseñe cómo identificar un pescado que está pasado y que es mejor no comprar como este que adquirí en una feria libre y que como ocurre en casi todos lados no exhibía su trazabilidad. Podrido. Miren los ojos que ven. Si tú te das cuenta acá te sacaron todas las ranquias todas las agallas del pez para que tú no veas que este pez está en estado de descomposición porque lo primero que se daña son las ranquias. Los ojos también. Si tú ves ahí se ve ya la descomposición dentro de lo que se llama el humor acuoso que es una sustancia como gelatinosa que tiene. El ojo tiene que estar mucho más turgiente para que un pescado se sepa que está con una buena calidad. Este pescado ya está en estado de descomposición. Sin ley de trazabilidad es difícil distinguir quiénes al interior del terminal mantienen una correcta cadena de frío y quiénes no. Porque en mi investigación también constaté que hay comerciantes honestos a quienes les preocupa el deterioro del terminal. El año pasado la Asociación Gremial de Comerciantes de Productos del Mar que reúne a mil trabajadores del establecimiento denunció ante la Cámara de Diputados una serie de situaciones que demuestran según ellos el estado deplorable de las instalaciones el que atribuyen directamente a un mal manejo de la administración. Pero mientras la propia administración no entregue un catastro oficial de comerciantes es difícil saber quiénes son los que cumplen con las normas y quiénes no. Por ahora no nos queda otra que tratar uno mismo de identificar si el pescado está fresco en base a su apariencia. ¿Cómo se ven cuando están recién salidos del mar? Llego hasta la caleta artesanal de Orcón. A lo lejos diviso al bote pensamiento de mar que viene de vuelta a tierra es la nave de Elvio Lagos Rojas. Usted es pescador ¿hace cuánto tiempo? Como lo que usted ya lleva lo que me dice de pescador nieto de pescador. Elvio, yo quiero que me explique usted usted acaba de venir del mar con estos pescados si no me puede mostrar cómo yo sé para reconocer lo que es un pescado fresco. En el caso del cobre siempre tiene que ser colorado la galla colorada duro los ojos también tienen que ser siempre azulinos lo más importante es el olor cuando tú no vayas un pescado fresco es raro que un pescado fresco tenga olor el pescado fresco no huele lo más importante es la escama siempre la escama está adherida adherida al pescado y el pescado que no le hace el pescado que no está fresco cuando le pasa ¿qué pasa con la escama? Por lo general si el pescado no está fresco tú le pasas ahí al dedo a la escama y la escama se suelta sola y si está deschipado si está deschipado que la parte de la guata si está desvigerado que la parte de la guata siempre esté en un buen color que no esté verde Móngane el dedo que no lo haya cuidado con la calle Ahí Claro, no vuelve Este es más duro de conceptura Este es más duro, sí El pescado sale fresco del mar y con una buena cadena de frío puede llegar igual de fresco hasta la mesa de todos los chilenos Mi investigación devela malas prácticas al interior del terminal pesquero metropolitano y cómo esto influye en la calidad del producto que comemos Comer pescado hace bien Así lo demuestran estudios sobre buena alimentación Contiene ácidos grasos esenciales para el funcionamiento de nuestro organismo Exigirle a las autoridades que nos permitan consumir este alimento en buenas condiciones es tarea de todos WOMP está presentando Misión Encubierta Se acerca el día decisivo Ocho candidatos en busca de llegar a la moneda Pero sólo uno llegará a esta instancia ¿En manos de quién estará el destino de los 17 millones de chilenos? En estas elecciones Vota informado Vota por el país que quieres Desde las 6 de la mañana junto a un amplio despliegue periodístico por el país y mediante todas las plataformas de Ahora Noticias Sigue el minuto a minuto de la decisión ciudadana en estas presidenciales 2017 No te equivoques Vota por el país que quieres Saber elegir un presidente para Chile 19 de noviembre En Ahora Noticias Culpable de dejar mamá en público Culpable de querer mi cuerpo Culpable de seguir provocando Culpable de amarte y límite Somos culpables de dar lo que nadie más te da Nuevos planes con más minutos y días ilimitados desde 15.990 ¡Wow! Nadie te da más ¿En serio? Sí, en serio ¿Qué pasó esta oferta? Smart TV Samsung 49 pulgadas curvo Full HD a 299.990 con tarjetas La Polar ¿En serio? Y en 10 cuotas sin interés ¿Qué pasó esta oferta? Apúrate Es solo por pocos días La Polar Ya, pues, pa' la noche de películas papas fritas pa'l cumple del sábado empanaditas fritas y pa'l resto de la semana Arten solar Ahora en un 2x3 de Santa Isabel donde si llevas más ahorras más Papil y gínico noble doble hoja al llevar tres o más 849 pesos cada uno Y para que también ahorres como quieras Solo por este lunes todo minuto verde 2x1 Santa Isabel Comenzaron los días al rojo en París En pocos días se acaba todo 40% de descuento en poleras, blutas y camisas hombre, mujer y niño Además, 50% de descuento en todo muebles y terrazas Ofertas exclusivas pagando con tarjetas Coucha Barsenco Sur en París y parís.cl Tarjetas Coucha Barsenco Sur presenta a los nuevos duendes mágicos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Golorito! Desde ahora serás un duende dorado ¡Vamos! ¡Tenemos muchas travesuras que hacer! Llegaron los duendes mágicos dorados de tarjetas Coucha Barsenco Sur con sus travesuras llenas de magia ¡Bienvenido Goldie! Descarga la aplicación y vida la magia En Ripley celebramos a los que eligieron hacer lo diferente a los que unen amigos para toda la vida y a los que están demostrando que lo rico también puede ser saludable y decidimos juntarlos a todos ¡Bienvenidos a MercadoReplay.com! Somos el primer retail de Latinoamérica que da espacio y junta a los mejores emprendedores de Chile para que elijas lo que esperas y lo que no esperas Ingresa a MercadoReplay en Ripley.com y sorpréndete con más de 500 emprendedores porque en Ripley sabemos que elegir es lo mejor del mundo Como Ripley eliste una vez más estar en Teletón 1 y 2 de diciembre El abrazo de todos Más inclusión Exclusivo en Mega.cl Atención fanático de perdón a nuestros pecados Ingresa a nuestro sitio oficial y encuentra material exclusivo de la teleserie que cautiva tus noches ¡Imperdible! En el Día Mundial del Sándwich en Subway pagas uno y llevas dos Así celebramos que Subway ayudará a alimentar a miles que lo necesitan Únete a la celebración usando el hashtag SubwayDNS y pasa la voz 2x1 Subway en el Día Mundial del Sándwich El aniversario Falabella se celebra con tutti Solo por mañana 30% de descuento todo juguetería con todo medio de pago ¡Incredible! Con Claro Vive la experiencia ilimitada Nuevos planes con música Redes sociales y minutos ilimitados En retención ilimitada Con Claro Video Más 24 gigas libres por 20.990 pesos mensuales Y tecnología ilimitada Porque somos los únicos con equipos con cuota inicial cero ¡Sí! ¡Cero! Por eso Con Claro La experiencia es ilimitada de verdad Con Claro Nada te detiene ¡Ah no! ¿Una monja naranja? ¡Esto es una señal! ¡Continúa fiebre naranja! Live Samsung 49 pulgadas 4K curvo a solo 299.990 pagando con tarjetas Couchia Baincancotú ¡Vena Johnson! Ya, pues pa' la noche de películas papas fritas pa' el cumple del sábado empanaditas fritas y pa' el resto de la semana ¡Aten salar! Ahorra en un 2x3 de Santa Isabel donde si llevas más ahorras más Papel y gínico noble doble hoja al llevar 3 o más 849 pesos cada uno Y para que también ahorres como quieras Solo por este lunes Todo minuto verde 2x1 Santa Isabel Comenzaron los días al rojo en París 40% de descuento en poleras blusas y camisas hombre, mujer y niño Además no...